que lleva el mismo nombre que la canción y también formó parte de la banda sonora de la película animada que lleva su mismo nombre. Y esta noche la encargada de regalarle a todos ustedes y de hacernos bailar es Lara Farías, el submarino amarillo de los Beatles. ¡Bienvenida, Lara! Amarilla como el submarino está esta noche. Vuelta, mi beso. ¿Cómo estás, Lara? Muy bien. ¿Te agrada esta canción? Sí, me gusta. ¿Fue fácil o difícil aprenderla? Un poco difícil porque... Porque... ¿Te equivocabas? ¿Te costó prenderte la letra? Sí, cuando subí al escenario me equivocaba en algunas palabras. ¡Ay, pero ya está solucionado! Sí. ¿Está lista para hacernos bailar con la coreografía y todo? Sí. Muy bien, por favor, adelante. Y usted en su casa, disfrute junto a nosotros de esta canción. Un gran éxito en todo el mundo, recordado por todos ustedes. Y si es su favorita, espera que la pongamos en nuestra página de Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 Él me hizo conocer a los Beatles cuando yo era muy chiquitito, más chiquitito que vos todavía, hace mucho tiempo. Así que, bueno, todos disfrutamos, hicimos el pasito, que la verdad es que es muy divertido y eso es lo que ocasiona esta canción de los Beatles, una de las canciones más famosas de ellos y que, bueno, y que divierte a todo el mundo que la escucha. Así que, gracias, Lara, muy bonito. Te salió muy bien, Lara. ¿Disfrutaste de la canción solucionado todos los problemas? ¿Sí? Lara, ustedes tienen que votar esta noche y vale doble. ¿Qué te parece esto? Bien. ¿Ya tienes la escogida? ¿Alguna preferida? Sí. ¿Cuál? Vivo por ella. Vivo por ella también. Y es que la interpretaron muy bien, Renata y Avisaí. Pues, me dije viejo. Sí. Sí, muy bien. Aparte, fue un regalo maravilloso que nos hicieron. Estamos en época de Navidad. La familia es importante, ¿verdad? Sí. ¿Y están lejos tus familiares, pero se reúnen todos en esta época? Sí, algunos. ¿Sí? ¿Y eso te pone feliz de verlos? Sí, me pone muy feliz. Muy bien. Un fuerte aplauso, por favor, para Lara. Muchísimas gracias por regalarnos esta canción y a votar más tarde por su canción preferida. ¿Listo? Muchísimas gracias.